Camarones hermosos ya. Dale uno para que lo prueben. Aquí estoy con las bellezas de Gilbert. No, dale uno en la mano. Dame uno en la mano. La uno sí, mira. Dame uno en la mano. Pues ahí está el tenedor. Ahí está. ¿Eh? No, está bien bueno. Qué bueno que compartan, hombre. Sí, no. Somos familia, ya se los he dicho 10.000 veces. Yo como les dije también, si yo los contigo o les dije algo, pues que me disculpen. Todos hacemos regalos, así es la vida. Yo he hablado de él. Sí, hombre. Pior. Pior. Que me ha ayudado. No, la verdad, y también si la Juncia no tengo problemas con él, que me disculpe, la verdad. Sí, no pasa nada. No, pero Jesús ya sabes que casi no habla. Yo creo que soy un saludo, señor. Oye, y este, y, y, ¿cómo sigue el Jesús de, del grano, de todo eso? No, ya se enfermo, le pego calentura otra vez. ¿Otra vez? Sí, lo tuve que llevar a Juncia. ¿Pero qué tiene? Tiene un quiste. Es que tiene problemas en la sangre. Él tiene problemas en la sangre. Y dónde están durmiendo, ¿dónde mismo? Allá, dónde mismo, o allá, donde vivimos. Pero es un cuartito, es un... Sí, es un cuartito, tiene baño. Está bien el cuartito. Está bien el cuartito. Ah, qué bueno. Sí, ahorita te voy a dejar ahí, porque nos trae gorita. Ahí en la tindita, como te había dicho. Porque ellos me mandó videos ayer. Sí, yo no sé, le mandé tres. Pero es que le tomó a José, y yo dije que no le tomara a José. Claro, José no, es mal hablado. ¿Qué están haciendo? ¿Vendiendo rosas? El Jesús está haciendo las rosas, mira. A Ira le dieron agua, mira. Ah, qué bueno. A Ira le regalaron algo a Ira. Le regalaron algo a Ira. Un bote de agua. A Ira le regalan comida también. A veces nos regalan comida. Qué bueno, qué bueno. A Ira nos regalaron tres platos de comida chino. Mira, es liso, es liso. Entonces vente tú, vente todos los días y ponte ahí. Porque no todos los días te van a invitar camarones. No, pero ya te dije, hoy voy a abrir mi tienda. Hoy empiezo con mi negocio. Primeramente, Dios que me vaya bien. Ando emocionada, pero nerviosa también porque no le sé mucho. Tú sabes que no... Es un negocio virtual donde ella se va a maquillar y va a vender productos. Va a ser proveedora de una persona que le va a mandar lo que veta. Pues, ¿me entiendes? Voy con mi hermana hasta maquilla también. Pues, de hecho, mi líder me dijo que si había muchachas, las incluyera conmigo para que fueran aprendiendo. Y ellas trabajaron conmigo y las dos pues ganábamos pues. Estábamos a ganar. Como la Toni sabe maquillar con esa. La niña esa. Sí, la Toni, la chaparrita. Sí, sí, sí. Y voy a dar este, pues, dijo, ahora sí que tutoriales de maquillaje. Sí, también. Oye, me dijo, si de este, si se quieren casar, yo la arreglo, tía. Sí. Me dijo, yo la pinto, yo la arreglo. ¿Y qué pasó con la boda, pues? Pues, Jesús perdió la arte de nacimiento. Ah, yo. Allá dejó la libreta allá en el parque y perdió la acta mía y perdió la, la, la arte de matrimonio ahora que aquí iba a llamar a aquel hombre. Pues, sí. Pero es fácil, 100 pesos me cobran. Ah, bueno. O sacarme. Sí. Sí.